¿De qué escuela son? Sanabustín ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? ¡Pentacular! ¿Cuántos vinieron en total en el grupo? Unos 20, más o menos Con los amigos disfrutando con lo que pasamos todos los días ahí en la escuela Disfrutando con ellos, lo disfrutamos acá también Desde el sábado hasta hoy, ¿qué han hecho? Hemos salido a caminar, a estar en el río tomando mate y todas esas cosas Bien, re bien, encima re lindo el clima Mucho trabajo desde el gobierno de la provincia de San Luis Con todo el personal de la municipalidad del Trapiche Para que se lleve a cabo esta semana larga del estudiante acá en el Trapiche Que va a terminar recién el domingo próximo Nos gusta ver a los jóvenes disfrutando de la naturaleza y de manera sana Todo lo que es el río, los diques, la naturaleza, la vegetación Y la buena gente que tenemos en el Trapiche Entonces vale la pena recibirlo y que pasen un buen fin de semana Un buen momento, que realmente se lo merecen nuestros estudiantes de San Luis Hasta el día de hoy, a las 8 de la mañana Un poquito más de 44.000 personas ingresaron desde el jueves al día de la fecha